a la mierda, a la mierda se me cayó el palo se me cayó el palo no wey, ey hola chad que tal, problemas técnicos permítanme un momento por favor, hola muchachos que tal están viendo un carajo porque este, estoy con el palo de mixtia y está un poco complicado hacer esto, vale, así que déjame pongo, ah volteé la cámara, ahí está ey, hola pero bueno, lo importante los chicos quieren darle comer a los capibaras así que bueno, ahorita los los voy a mostrar, están por allá, están los muchachos van a ir a darles de comer a los capibaras y pues yo quise grabarlos es que yo no voy a entrar, yo los voy a grabar nada más, porque como nada más había pocos espacios para que ellos pudieran entrar, pues dije yo grabo, eh vi una nutria oh wey una nutria, vean vean literalmente vino a saludar oh se fue se fue no se fue la nutria, llegué yo y se fue oh wey, cerditos mi familia, no oh wey, capicuy ahí está capicuy vean, ahí están los capibaras no wey, capicuy miren aquí hay un estanque uy uy por hacer, ¿se es como me acabas el palo? mirate, mirate que casi por hacerle a la mamá que se me va están dando las indicaciones a los chicos porque bueno, van a entrar a darles de comer entonces pues le están dando las indicaciones a ellos mi pregunta aquí es ¿dónde está Mishifu? porque chicos, acabamos de perder a Mishifu no wey no wey, perdimos a Mishifu perdimos a Mishifu, muchachos ah, no se crean chat es que Mishifu tenía la vejiga rota entonces fue ahí a echar ahí la la miadota y se perdió y Stylos no mames, perdimos Stylos también ok, van a entrar ahí los muchachos van a entrar ahí los muchachos a darles de comer yo voy a estar ahí de camarógrafo miren ese capibara chiquitito están dando de comer a mi ah, es mini capicuy es mini capicuy no puede ser es mini capicuy ahí está el capicuy chiquitito véanlo oh, se sacude le está dando de comer ¿quién es? ¿lo cochón? ah, no, es Duxo aquí no le está dando de comer a Kino no me la puedo creer a Kino y a Kino a Kino y a Kino 2 es a Kino y a Kino 2 no me la puedo creer a Kino y a Kino 2 Mictia me dijo graba yo estoy aquí con su celular pero la pregunta es ¿dónde carajo está Mishifu? que curioso que justo Mishifu y Stylos sean los que falten ah, caray ¿qué andan haciendo? ah, sospechoso, eh ay, miren son un montón de chiquitos miren ah, la mierda son cuatro capicuy chiquitos mira, mira, mira se están dando besos se están dando besitos los chiquitos mira, mira están peleando están peleando le están mordiendo se está comiendo su pelaje ah, la mierda eh, eh, eh ¿qué está pasando? eh, eh ah, caray ah, caray ah, mira un peruano no, güey un peruano y más peruanos no la puedo creer amigo el peruano ese el, digo el perdón la paloma me echó toda la serrín toda la tierra disculpas unas disculpas las que se están dando besos Gracias.